Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de smartphones en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Huawei Nova 4, agujero en pantalla y triple cámara trasera. En la lucha de Samsung y Huawei por ser la primera marca en ofrecer un móvil con la cámara frontal en pantalla hubo un tercer actor sorpresa, Honor, que con el VEU20 se postuló como la primera. Es cierto que fue una presentación algo extraña y que se hizo horas antes de que se mostrara el Samsung Galaxy A8s, pero al fin y al cabo fue el primero. Ese modelo es la variante de Honor del nuevo bebé Nova 4, un terminal que ha sido presentado hoy en China y del que sabíamos que tendría esta peculiar cámara delantera. También destacará por su cámara trasera sobre todo en la versión especial, que tendrá el sensor de 48 MPX que nos llamó la atención del Honor VEU20. Procesador HiSilicon Kirin 970. 4X Cortex A70 y 3 a 2 4 GHz. 4X Cortex A50 y 3 a 1 a 8 GHz. Memoria RAM, 8 GB. Almacenamiento. Interno, 128 GB. Gráfica, Mali G70 i2 MP12. Pantalla. Tamaño, 6 4 pulgadas. Resolución, 2310 x 1080 píxeles. Tecnología LCD e IPS. Relación de aspecto, 19-9. Cámara trasera. Resolución modelo normal, 20 MPX, F-1.8, más 1.6 MPX, F-2.2, más 2 MPX, F-2.4. Resolución modelo especial, 48 MPX, F-1.8, más 1.6 MPX, F-2.2, más 2 MPX, F-2.4. Otros, LED Flash. Cámara delantera. Resolución, 20 MPX. Puertos, conector USB-C. Jack de 3.5 milímetros. Sensor de huellas en zona trasera. Otros, desbloqueo facial. Conectividad, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS batería, 3750 mA. Sistema, versión de Android, Android on 9 pie con EMUI 9 lo que más llama la atención del Nova 4 es su diseño. En la parte frontal por tener casi todo el espacio dedicado a la pantalla, con la concesión de la cámara dentro de la misma en la esquina superior izquierda. Huawei, al igual que hizo Honor, presume de que la perforación es de solo 4.5 milímetros mientras que los rivales usan medidas superiores a los 6 milímetros de diámetro. Los marcos serán muy contenidos en los cuatro laterales aunque el inferior seguirá siendo algo mayor que el resto. Agujero en pantalla contra doble pantalla. ¿Quién de estos dos matará al notch? Enfrentamos las dos tecnologías al alza que están llamadas a sustituir al notch. Por un lado el agujero en pantalla y por otro la pantalla doble. En la zona trasera destacan las tres cámaras, en la misma posición que el Huawei P20 Pro, si bien sus funciones y resoluciones no son las mismas. Es llamativo que este Huawei Nova 4 se presente con mejores características de rendimiento que el terminal estrella de principios de este año de la propia Huawei. Usa el mismo procesador, el Kirin 970 con NPU para cálculos de inteligencia artificial. Usa los mismos 128 GB de memoria interna pero se va a los 8 GB de RAM en vez de los 6 de ese modelo, lo que lo pone por encima en este apartado. Obviamente la conectividad Wi-Fi es la 5 al igual que el Bluetooth. Tendrá una pantalla de 6.4 pulgadas con resolución FHD, un panel alargado que se curva en las esquinas como viene siendo ya habitual. La batería es de 3750 mAh, algo más corta que los 4000 de otros modelos de la marca pero con el buen hacer de EMUI en este sentido, que viene corriendo sobre Android 9 Pie. Este modelo contará con dos versiones que se distinguirán por sus cámaras. Delante ambos tendrán un sensor de 25 MPX, pero detrás la triple cámara cambiará en su configuración, resolución modelo normal, 20 MPX, F1.8, más 1.6 MPX, F2.2, más 2 MPX, F2.4, resolución modelo especial, 48 MPX, F1.8, más 1.6 MPX, F2.2, más 2 MPX. 1.6 MPX, F2.4, el modelo especial usa el mismo sensor de 48 MPX que vimos en el Honor View 20 y que puede que veamos el mes que viene en un Xiaomi. El normal se queda en los 20 MPX. Los dos tendrán un sensor gran angular de 16 MPX y uno de apoyo de 12 MPX, que nos da la sensación de que está para poder presumir de triple cámara, como el cuarto del Samsung Galaxy A9. Este modelo se venderá en colores rojo, azul, blanco y negro y como era de esperarse podrá comprar en China. No sabemos si llegará a más mercados aunque es posible que aparezca en India y en Europa. Podrá comprarse a partir del 27 de diciembre. El precio de este modelo será de 3.099 yuanes, unos 395 euros, para la versión normal y 3.399 yuanes, unos 435 euros, para el modelo con cámara de 48 MPX. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen corporativa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!